Una clase tan llena en todos los días de mi vida de profesor. Gracias a Ivón por engañaros para venir a este sábado por la mañana. Lo primero de todo, una cosa, no deberíais estar aquí. No deberíais estar aquí porque esta es una charla dentro de un evento, el mejor evento de Bilbao, de desarrollo, de HTML, web, no sé qué tal, que venís a la charla de introducción, o sea, no tiene ningún sentido esto, o sea, una charla de introducción, esto en teoría es una conferencia de desarrolladores, o sea, el otro día leí en Twitter algo como esto, un congreso de neurocirugía donde dan charlas de iniciación a la sutura y la gente dice que está aprendiendo mucho, como hashtag aterrado. Bueno, es un poco lo que está pasando ahora mismo, es introducción a los estándares web, en teoría esto es un evento de desarrolladores donde probablemente muchos de los que estáis ahí sabéis más que yo de desarrollo web y habéis decidido venir a la sala que no tiene aire acondicionado a escuchar una introducción. O sea, hay algo que está fallando y creo que no soy yo, ¿vale? Lo que pasa que como poseéis muchos más, pues igual es que sí soy yo. El caso es que, bueno, yo he estado haciendo algunas cosas con HTML5 y demás, sobre todo pruebas de concepto, no soy desarrollador, no desarrollo aplicaciones, no tengo una startup y quiero basar mi modelo de negocio en este tipo de nuevos paradigmas de desarrollo, ni nada por el estilo, cosa que bastantes de vosotros sí sois, ¿vale? Entonces, no me veo en situación de aquí pontificar con traducción a nada de esto, ¿vale? Si tenéis opiniones o queréis que hagamos un turno de debate, pues yo encantado, ¿vale? Está ahí Javi, por ejemplo, que se acaba de esconder, que saben millones de veces más que yo de todas estas cosas y probablemente mucha gente que no tengo identificada pero que habéis venido para el resto de las cosas que va a haber durante el día, pues estáis en la misma línea, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hacer un repaso muy rápido, intentaré que sea realmente rápido y que haya tiempo un poco quizá para que desbarremos un poco sobre si realmente estos estándares pues son tan importantes como mucha gente los está intentando hacer ver, si realmente valen para todo lo que se está proponiendo o tienen limitaciones, cómo estamos ahora mismo y demás, que todo el mundo, bueno, que la gente que quiera hablar pueda dar su opinión. Vale, entonces, bueno, yo os lo he advertido, mi disclaimer está ahí soltado, ¿vale? Y esto es bastante probable que haya mucha gente que no esté aprendiendo nada durante esta hora, pero mi idea es que lo que tengo yo que contar vaya más o menos rápido para que haya un poco de tiempo para que hablemos, ¿vale? Entonces, HTML5, esto, bueno, ¿cómo se dice? Yo me he propuesto el no molar hoy, hoy he venido por el ordenador de la sala que tiene Windows 7, un PDF, nada va a rotar, ni va a girarse, ni va a hacer nada espectacular, ¿vale? Entonces, tenedmelo en cuenta, o sea, no que me lo tengáis en cuenta, intentar centraros un poco en el mensaje. HTML5 es una revisión del estándar HTML que tiene un árbol genealógico bastante complicado, ¿vale? Porque no hemos pasado del HTML1 al 2, al 3, al 4, al 5, y ya está, sino que ha habido intentos a mitad de esta evolución de pasar a XHTML, dialectos XML basados en HTML, HTML1 originalmente estaba basado en SGML, bueno, ha habido bastante jaleo aquí. Además, la iniciativa de HTML5 no parte inicialmente del W3C, pero luego se ve que eso tiene la suficiente inercia y fuerza como para que sea, pues, auspiciado dentro de las iniciativas del W3C, y se recupera, tal, bueno, hay un jaleo aquí importante, tenéis esta imagen del profesor de Harvard, que siempre viene bien si ponéis cualquier cosa de Harvard en vuestras presentaciones, pues ya automáticamente es como una cita de Einstein o lo que sea, hay un efecto halo donde parece como que eres más listo, ¿no? Entonces, bueno, en lugar de cogerla de cualquiera de vuestros blogs, que probablemente tengáis imágenes parecidas, la he cogido de Harvard para eso. Por debajo tenéis también un poco la evolución de CSS, como veis, pues, también tiene cierta historia, estamos ahora en la versión estándar CSS 2.1, pero la versión de desarrollo de CSS 3, pues, lleva bastantes años iniciándose, ¿vale? HTML5, además del marcado, pues, trae una serie de APIs, dibujado 2D, reproducción de multimedia temporizada, relacionamiento web, microdata, edición de documentos, abuelo, nueva gestión de protocolos MIME, el historial, mensajes entre documentos, drag and drop y demás, y probablemente haya mucha gente que piense que también estas otras APIs o funcionalidades relacionadas con HTML5 son propias del estándar, pero no es así, ¿vale? WebGL, por ejemplo, WebRTC, los WebWorkers, la ción de localización, todo ese tipo de cosas, no están en el estándar HTML5 como tal, pero cuando alguien dice, yo desarrollo un HTML5, entonces, sí, lo primero que hago es colocalizar a mis usuarios, bueno, pues, guay, pues, está muy bien, pero no es parte del estándar. Aún así, yo creo que, tampoco hay que ser muy purista, cuando hablamos de HTML5 estamos hablando de una especie de ecosistema, entorno de APIs alrededor de HTML5 como estándar, las cosas que proporciona CSS3 y muchas APIs de Javascript que se están desarrollando gracias al impulso de las APIs de Javascript que sí están en el estándar, ¿vale? Entonces, aquí he puesto un HTML5 como en gris y en naranja, más o menos mezclado, bueno, en esa línea, no voy a ser muy purista, para los que seáis linuxeros, yo digo Linux en lugar de GNU Linux, ¿vale? Entonces ya con eso os podéis hacer una idea de cuando digo HTML5, no estoy hablando de la versión de desarrollo de la última semana que publicó el WAG o el WW3C, sino en general, HTML5. Bien, novedades. En cuanto al marcado, bueno, pues, no os voy a soltar aquí un rollo de todas las etiquetas que hay y qué atributos hay y demás, ¿vale? Porque esto, pues, es infame, o sea, coges un txtel con todo al listado, lo vas mirando y demás. De hecho, está ya preparado, ¿vale? En el WW3C tenéis esta página de poner diferencias entre HTML5 y HTML4. Lo estáis viendo y el atributo no sé qué, ahora ya no se utiliza para esto, sino que se utiliza para esto otro y demás. Vamos a verlo muy, muy rápidamente. El doctype, eso que se copiaba y se pegaba y si había algún error, lo ibas copiando y pegando durante meses hasta que te dabas cuenta de que estaba ese error, porque nadie lo escribe desde el principio. Bueno, aquí igual hay alguien que lo escribe desde el principio y se lo sepa y demás, porque, bueno, no sois una muestra representativa de la sociedad, por decirlo eufemísticamente. Pero lo normal es que aquí haya algún tipo de problema o que nos hayamos olvidado este guión o cualquier cosa de estas y que esto genera posibilidad de error, ¿no? Entonces, bueno, sabéis cómo simplificarlo es mucho más fácil y que el navegador o el agente usuario que sea sea capaz de identificar el dedo de que hay que utilizar, pues es más razonable. Y luego, sobre todo, hasta el TML5, en cuanto marcado, lo que pone el acento, en mi modesta opinión, es en semantizar todo el documento, ¿vale? Hasta ahora nos hemos encargado nosotros de hacerlo un poco para humanos. Llenamos todo esto de Dips y a uno lo llamamos Fute, a otro lo llamamos Kider, a otro lo llamamos no sé qué. Y bueno, cuando eso lo abra una persona, se dará cuenta de que una es la cabecera, a otro es el pie de página y demás. Bueno, pues para que las personas no tengan problemas cuando no se están utilizando idiomas conocidos, por ejemplo, si ponemos D, B, D, igual a cabecera, pues tampoco hay que ser C3PO para darse cuenta de que eso es un Kider, aunque no sepamos castellano, ¿vale? Lo buscamos y en 10 segundos de Google lo tenemos. Pero hay veces que en lugar de tener estos nombres, pues tienen H1 o HE o cualquier historia de estas. Entonces, bueno, hay una serie de etiquetas que la estructura del documento más típica la reflejan de forma más semántica, ¿vale? Y luego, bueno, el resto de etiquetas van un poco en esa misma línea. Bueno, la etiqueta HTML como tal tiene una serie de atributos interesantes, como pueda ser el tema del lenguaje, también semantizar el documento para que no haya que hacer una dirección automática de lenguaje, sobre todo en páginas que tienen muy poco texto y mucha imagen, es difícil acertar. Hay veces que hay colisiones, que una frase se dice tal cual, en inglés y en otro idioma no, pero en castellano y cualquier otro idioma romance puede que coincida. No sé si alguna vez os habéis despertado por la mañana muy dormidos y estabais leyendo la caja de cereales y os habéis dado cuenta de la tercera frase que era portugués o que estabais leyendo, ¿vale? Eso puede pasar perfectamente en un navegador y entonces para esto tenemos esto otro. Y luego aquí el tema del manifiesto de HTML5 que nos permite gestionar una caché local de documentos, bueno, de ficheros asociados al documento, eso también es interesante. Las etiquetas meta, sobre todo la que tiene que ver con la página de símbolos que se van a utilizar, se simplifica y se añade mucha complejidad, bueno, se añade mucha potencia, flexibilidad al elemento link dentro de la clase. Luego hay otros elementos que también sirven para semantizar todo esto, cuando estamos hablando de algo que tiene que ver con el tiempo, ya sabéis, gestionar fechas en informática es doloroso en algunos momentos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar una ayudita a la máquina indicando que lo que viene a continuación es una fecha o es un valor temporal y demás, ¿vale? Este tipo de etiquetas para dar más importancia, etiquetas para cantidades también y que se puedan definir valores óptimos, valores máximos, valores mínimos y demás, más semántica, progreso con valores actuales, máximos y demás para que no tengamos que meter aquí javascript para calcular determinados porcentajes o proporciones y demás, semántica, semántica y semántica. Aquí la guerra del audio y el vídeo, que eran como para sesiones enteras, todo el tema de los códecs, todo el tema de los reproductores, vamos a fiarnos de los reproductores que traen los agentes de usuario o lo intentamos con esos reproductores y además añadimos un polifil, añadimos una ayuda ahí, un fallback para si no funciona nada de esto. Hasta hace bien poco, hasta que Mochila ya tiró la toalla, parecía como una partida de buscaminas la tabla entre navegadores y códecs soportados, o sea, no podías elegir un códec que estuviese marcado en todas las casillas, era bastante complicado. Hoy en día, pues parece que ya ese 264 es lo que se va a llevar, va a rimar el Aspa Susardina, entonces bueno, por ahí va un poco la cosa. Pero hay otro tipo de códecs, un poco más libres y demás, luego también estas etiquetas no solamente son el reproductor, sino que además generan eventos que pueden ser consumidos a través de scripts de Javascript para sincronizar audio, vídeo, diferentes fuentes, añadir subtitulación, audiodescripciones, cualquier tipo de cosas. Dibujado 2D, 3D, con canvas se puede hacer un montón de cosas, tenemos las primitivas típicas, pero bueno, ahí tengo que hacer lo que sea. SVG se rescata del cementerio de estándares que había por ahí, no sé cuántos de vosotros usabais SVG antes de que HTML5 empezara a darle un poco de hongo, pero antiguamente teníais que instalar ahí unos plugins extraños de Adobe y demás para enredar con ello desde el navegador y era algo típico de editores vectoriales y formatos muy muy estándares que en teoría debería usar todo el mundo pero que no está usando nadie. Entonces, hoy en día se rescata SVG y además con la particularidad de que dentro de SVG es un documento de XML que puede tener ECMAScript, puede tener Javascript y entonces con toda la fuerza que está ganando Javascript, si dentro de documentos SVG se puede utilizar Javascript también y embeber dentro de documentos HTML SVGs, pues se pueden empezar a hacer postes, ¿vale? Aún así, estamos muy acostumbrados a interfaces tipo videojuego donde el número de elementos móviles es muy grande y SVG funciona bien en otro tipo de entornos, número de elementos pequeño y modificación sobre esos elementos elevada. Los formularios se completan con un montón de widgets nativos más ricos, una caja de búsqueda, los típicos screenbox para valor numérico, sliders, selectores de colores para indicar un teléfono móvil, una dirección web, una de email, fechas y demás. Todo esto que teníamos que utilizar JQuery UI o cualquier tipo de historia similar, pues ahora mismo se pretende que estén de forma relativa los agentes de usuario. Lo que pasa es que todavía el soporte de todo esto es muy irregular, ¿vale? Entonces, jugársela a hacerlo así, pues es jugársela a mí. Listas de datos, sobre todo para ayudar a autocompletar y cosas de estas. Etiquetas extrañas como generadores de claves criptográficas, que muy poca gente está utilizando, menús y comandos para hacer interfaces que respondan a combinaciones de teclas y demás, data grids, detalles para hacer pies de foto, ese tipo de cosas, saltos de línea cuando puedas, ¿vale? En lugar de meter una BR, ya está, metes un WR, que es, si te viene bien aquí, salta de línea, pero si no te viene bien, no saltes, ¿vale? Ese tipo de cosas. O sea que, si esto fuera lo que aporta HTML5, nos veríamos del aburrimiento, ¿vale? O sea, es como, bueno, es lo mismo, pero ahora vamos a poner unas etiquetitas que no ve nadie, solamente las ve el navegador y le estamos ayudando. Dice, bueno, pues mi web ya se veía más o menos bien antes de todas estas etiquetas y ahora le voy a ayudar a que se vea igual de bien, ¿vale? O sea que no estaríamos ganando mucho, ¿vale? Entonces, el marcado no es lo importante de HTML5. La magia está sobre todo en Javascript y en algunas cosas que nos podemos ahorrar en Javascript con CSS. ¿Vale? Entonces, HTML5 está bien porque gran parte del texto del estándar tiene que ver con APIs de desarrollo, ¿vale? No con etiquetas, atributos y definiciones de tipos, ¿vale? Entonces, la gracia de HTML5 en esta opinión está aquí. Pero bueno, en CSS3 también hay una serie de cosas que nos vienen bien, sobre todo el tema de los electores, que mucha gente ha utilizado, se ha tirado a la piscina de utilizar un framework de Javascript tipo Jquery es lo que usa la gente al principio del todo, sobre todo por los electores, es decir, no me quiero liar saltando de rama en rama del árbol DOM, sino que directamente me gusta poner dólar y entre paréntesis un selector mágico y eso que me seleccione las cosas, ¿no? entonces bueno, está muy bien, no solamente por eso no vas a tirarte a rellenar tu documento de un montón de CAS de Jquery, ¿no? Bueno, pues sí, eso es lo que hace muchísima gente. Entonces, con CSS3 tenemos selectores bastante más sofisticados que pueden evitar que tengamos que cargar una librería de 30, 40 CAS, 100 CAS para hacer simplemente búsquedas en el DOM, ¿no? Aquí tenemos un montón de ejemplos, la E esta de aquí es el elemento, ¿vale? Y podemos buscar esos, elementos vacíos, elementos habilitados, negar un selector, si no se nos ocurre ese selector que tenemos que hacer, pero si el negado, pues podemos hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Y luego, sobre todo, en CSS3, además de los bordes redondeados y ese tipo de cosas que CSS3 es famosa por ello, pues sobre todo lo que tenemos es interactividad con los elementos que tenemos en nuestro documento, podemos transformarlos, pues escalarlos, rotarlos, moverlos, hacer un montón de cosas así, podemos hacer transiciones en las que nosotros no vamos a tener que programar esa transición, sino que va a ser el propio agente de usuario quien va a interpolar lo que nosotros le digamos, vamos a decir un estado y el estado final y todos los estados intermedios nos van a interpolar el propio usuario, le decimos qué propiedad queremos modificar, cuánto tiempo hay que esperar antes de que se active esta transición, cuánto tiempo queremos que dure, si ponemos que dure muy poco, va a haber muy pocos pasos intermedios y lo contrario, si ponemos que dure mucho, pues va a haber una interpolación más bien, y luego funciones para hacer esa traducción desde el origen al destino, si hacemos un uso de una función lineal, pues es una línea que va desde un punto hasta otro y ya está, pero hay funciones mucho más complicadas que pueden utilizar y que vienen ya automáticamente definidas en el estado, el hermano mayor de todas estas estas tres estos tres estándares son las animaciones TSS, entonces aquí lo que tenemos es algo muy parecido a las transiciones, pero además tenemos la posibilidad de definir keyframes para ir poniendo diferentes puntos donde nuestra transición va a tener una guía, es decir, si nosotros decimos queremos ir desde todo negro hasta todo blanco y no ponemos ningún keyframe, ponemos una animación lineal, pues va a ir desde todo negro, la escala de gris es el gris medio y blanco, ¿vale? Pero si queremos que vaya desde negro hasta blanco pero que pase por el verde y también por el rojo, necesitamos ahí un verde y un rojo aquí para que haga algo así, ¿vale? y darle una serie de pistas, entonces bueno, aquí podemos indicar algo muy similar a lo que teníamos en transiciones como, bueno, en el momento 0% de la animación quiero que estés en la posición 0-0 y en el momento 100 en la 100-100, ¿vale? ¿eso qué va a hacer? Pues que vaya de 0 a 100 tanto en el top como en el left, pero si por aquí en medio pusiéramos otro tipo de porcentajes pues en el momento 10 quiero que hagas esto y en el momento 77 quiero que hagas esto otro la animación va a tener ya no solamente dos puntos un punto aquí y otro punto aquí sino que va a poder tener varios puntos y que se vaya interpolando el resto de puntos por ahí, ¿vale? entonces las animaciones ya son mucho más ricas y además, bueno, se pueden hacer animaciones de muchas propiedades a la vez a lo largo de estos keyframes, ¿vale? entonces lo que estamos haciendo es que una animación que siempre es igual no haya que definirla de forma programática sino de forma declarativa que va a ser primero, más fácil para la gente que no sepa animar y segundo vamos a liberar a la cuela de eventos de Javascript para que sea CSS quien se encargue de todos además tenemos la posibilidad de poner fuentes a través de CSS esto es lo que hace que nuestras páginas web dejen de parecer las páginas web por defecto, ¿vale? el Times New Roman este horrible que sale cuando no pones ningún CSS ni nada cuando con 4 o 5 fuentes de estas consigues algo espectacular ¿vale? que parezca casi casi algo hecho con el Publish en una revista en la web ¿vale? es muy fácil de utilizar y gracias a CSS ya no hay que tirar de imágenes y que nuestra página web sea un Photoshop cortado a cachitos y pegado y maquetado ¿vale? sino que sea realmente un documento el problema de todo esto de CSS son los prefijos no sé si alguno de vosotros ha tenido que sufrir esto pero es un horror ¿vale? o sea hoy en día tenemos el estándar y tenemos todas las implementaciones que están a punto de llegar al estándar o que han superado al estándar pero que no están en un estado consistente entonces hoy en día tú quieres hacer esto y dices bueno pues está bastante bien lo entiendo ¿no? o sea aquí hay una serie de etiquetas bastante fáciles y demás bueno si quieres hacer esto lo tienes que hacer 5 veces ¿vale? 5 veces en tu CSS lo tienes que hacer 5 veces en vuestro CSS o utilizar algún tipo de sistema que se ponga antes de tu CSS para que te lo rellene con todo ese tipo de cosas ¿vale? entonces hoy en día está el horror con los prefijos que de hecho incluso hay gente que se está disparando en el pie como Opera por ejemplo y dice mira los prefijos son un horror estamos obligando a los desarrolladores a poner el estándar guión webbit el estándar guión mod algo que se parece al estándar guión o guión ms y así con un montón de propiedades y dices bueno ¿qué es lo que hace la gente? ¿qué navegador mola hoy en día? ninguno ya ya lo sé pero ¿cuál es el que apesta menos? Google Chrome ¿no? todo el mundo dice bueno va si tiran Google Chrome pues la gente cuando pone esto funciona en un navegador moderno es el nuevo optimizado para 800x600 usa Google Chrome y no no enredes ¿vale? no no vengas aquí con el Internet Explorer 8 o el 9 o lo que sea o el 10 beta release no sé qué tal o o tu Firefox lleno de de Gris Script y de Gris Monkey y de Gris Mier ¿vale? entonces ven con el Google Chrome que funciona de maravilla además se actualiza sin que tú lo preguntes de la noche a la mañana das al About y dices yo lo instalé en la 13 y estamos en la 19 ¿esto qué está pasando aquí? bueno es un pequeño otro llano que se actualiza automáticamente con 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 Google y funciona muy rápido y muy bien entonces Entonces, mucha gente se queja de esto y dice, bueno, Google Chrome es el nuevo Internet Explorer 6. Y alguien puede decir, a ver, si estás mezclando el navegador que más mola con el que menos. Bueno, es que Internet Explorer 6 era el que más molaba cuando salió, ¿vale? Porque hacía todo lo que no hacía el resto, a pesar de que nadie se lo hubiese pedido. ¿Vale? Entonces, ¿qué hizo la gente? Desarrollar para Internet Explorer 6. Y cuando dice, desarrollas para Internet Explorer 6, dejas de desarrollar para el resto. Pues ahora mismo hay muchos desarrolladores que están desarrollando para Google Chrome. Y lo que ponen en sus CSS es guion webkit y ya está. Algunos, pues, les da un poco de dolor de conciencia y dicen, bueno, voy a poner la estándar y guion webkit. ¿Vale? Claro, la estándar, cuando entras con el Firefox, no funciona porque está esperando un guionmos, lo que sea. Cuando entras con el Explorer no funciona porque está esperando un guionms, lo que sea. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pero, bueno, como nadie va a poner la O, o sea, ya teníamos un 0, no sé cuántos por ciento de cuota de mercado. Encima le vamos a obligar a los desarrolladores a poner guion O y incrementar, pues, un 15% sus CSS. Directamente implementamos guion webkit. ¿Vale? Es decir, marca blanca total. Ya perdemos nuestra marca y vamos directamente a la marca que está utilizando todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Es que nos saltamos todos porque todos estos prefijos previo al estándar lo que están haciendo es, bueno, esto va a ser estándar, todavía no lo es, pero lo implementamos en webkit de esta manera. Bueno, pues ahora, Opera, incluso Internet Explorer también ha pedido que implementar cosas de CSS con el prefijo webkit, que está leyendo aquí un jaleo importante. ¿Vale? Entonces, el tema de los prefijos, pues, parecía una buena idea, pero ahora mismo nos ha estado en la cara. Vale, bueno, pues, aquí vemos cómo tenemos que, para una misma cosa, definirlo un montón de veces. Bien, en Javascript no voy a hablar mucho porque el resto de charlas van a hablar un montón de este tipo de cosas. Entonces, bueno, tampoco es cuestión de pisarlas con localización. Esto no es parte del stand, ¿vale? Pero, bueno, es muy fácil de hacer y casi todas las aplicaciones web ahora incluyen algo de geolocalización porque se puede, ¿no? Porque haga falta, sino porque se puede. Definir si algo está online o offline y cuando se pasa de una a otra, pues, también está implementado directamente en la HTML5. Almacenamiento local, muy sencillo. Gestión del historial, también, muy sencillo. Muchísimas más APIs, que molan un montón, están dentro del estándar y alrededores, ¿vale? Hemos dicho que esto es un ecosistema, entonces, aquí se puede hacer un montón de cosas. Ya os he dicho que yo no he venido aquí a molar, o sea, me soy un poco igual que este hortela, pero fijaos en las presentaciones que va a haber a lo largo del día. Muchas de ellas, o algunas de ellas, estarán hechas directamente en web. Y estarán utilizando todo esto que hemos contado en la práctica, ¿vale? Casi más que leer lo que ponen, estaría bien pedirles el código fuente de lo que han hecho, ¿vale? Para poder ver realmente todo esto en la práctica. Tenemos un montón de APIs que no hemos comentado, pero que están muy bien. El tema del control de animaciones basados en script ha sido un jaleo hasta hace muy poco. ¿Cómo hacer una animación procedural en web? No sé si habéis utilizado alguna vez el setTimeout, el setInterval y todo eso. Los timers de JavaScript son un horror, ¿no? O sea, son un dolor total hacer algo bien. Bueno, pues a alguien se le ocurrió que se puede hacer un API para mejorar todo esto y se puede sincronizar todas las actualizaciones que tenemos. No tiene ningún sentido decir, mira, es que he hecho una versión súper optimizada de la animación de JQuery y ahora consigo 700 frames por segundo en lugar de 16. Dices, bueno, ya, pero ¿dónde lo estás reproduciendo? ¿Estás reproduciendo en una pantalla? En una pantalla es imposible tener 700 frames por segundo. O sea, hay una tasa de refresco, o sea, igual te estás pasando de frenada, igual estás sobreoptimizando. Dices, no, no, pero es que a mí lo que me importa es esta parte, luego yo esto se lo paso al desarrollador del motor y ya lo mejorará. Bueno, ya, ya lo mejorará o no. O sea, queda así y estamos ahí metiéndole un montón de caña al procesador sin ningún tipo de resultado aparente, ¿vale? Incluso hay veces que va peor. Va peor que, 700 frames por segundo va peor que 60. Dices, ¿cómo puede ir peor? Bueno, pues porque no es un múltiplo de 60 y entonces de vez en cuando se salta un frame. ¿Vale? Lo tienes computado en 700 frames, pero no salen cuando tocan, ¿vale? Entonces, bueno, con recuesta animation frame, pues por ejemplo eso lo tenemos solucionado. APIs para hacer algo parecido a videojuegos en la web, pues muy pequeñas, pero te vienen bien. Por ejemplo, pasar a fullscreen, pues a veces es un pequeño infierno. Gestionar el ratón, ¿vale? Que desaparezca el ratón y que haya que utilizar el teclado para determinadas cosas. Que no de repente hagamos una pregunta en un juego de cultura general y la gente te cambie de pestaña, lo busque en la Wikipedia y vuelve, ¿vale? Pues ese tipo de cosas, intentar evitarlas y demás. Cuestionar la multimedia orquestada, sincronizada, eventos directamente del servidor, todas las jaleos que hacemos para hacer push desde el servidor, pues intentar ayudar. Las APIs de audio, aunque hoy en día esto es un jardín muy importante, no recomiendo meteros en HTML5 con audio todavía, ¿vale? De hecho, pues ayer probé una demo que era así bastante chula y ya directamente hoy no funciona. Poder utilizar los dispositivos que tenemos, sobre todo la cámara y el micrófono, en nuestros dispositivos móviles o en PC directamente desde HTML5. Cuando está aquí, cada vez que el Leo está aquí, me acuerdo de Javi diciendo que PhoneGap es una farsa, que es simplemente algo supertransitory y es tal cual. O sea, PhoneGap funciona porque esto todavía no está implementado bien, ¿vale? Pero estamos en camino, estamos en ello, ¿vale? Y WebRTC también contribuye a este tipo de cosas. Entonces, bueno, la idea es, tenemos un montón de cosas, tenemos aquí un montón de pequeñas APIs que hacen muy poquitas cosas, uno pone pantalla concreta, otro te quita el ratón, otro te ayuda con las animaciones, otro te geoposiciona, otro te dice si estás online o offline. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues hacemos una página web que tiene un widget al principio que te dice, hola, tu navegador es no sé qué, estás online, no sé qué, tal, eso es lo que la gente hace como demo, ¿no? No, no vale para nada. Pero la idea es crear valor mezclando todas estas APIs con cierto sentido, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis esta demo de la Audio Data API de Mochila que está muy bien, es alucinante. En la última parte del todo tenéis una animación en WebGL que genera landscapes automáticos basados en el audio y demás. Alucinante. Ahora mismo no funciona porque las APIs de audio de Mochila cambian en cada parpadeo, entonces, bueno, esta demo que si os fijáis la URL es de Mochila, no funciona mucho. Pero vamos, es por el tema de cómo de rápido cambiar las audio APIs. Y luego, bueno, la nueva sintaxis de FastScript también. Bien, estamos reimpulsando en MyScript como tal que ha estado parada durante muchos años y ahora mismo pues es una locura todo lo que se quiere incluir dentro del propio lenguaje como tal. Se ha dado cuenta de que todo esto va a hacer falta porque ya Javascript no se está utilizando para sacar un alert de campo incorrecto en un formulario, sino que se está utilizando para cosas serias y vamos a necesitar pues que haya una definición de clases un poco razonable, que cada uno la hace un poco a su bola con, pues a mí me gusta que la herencia sea así, yo hago como Douglas Cropford, yo hago como no sé quién, yo hago como no sé cuál, bueno, está bien, ¿no? Pero estaría bien que el estándar fuera uno y que luego cada uno haga lo que le dé la gana, ¿no? Pero que haya una manera razonable de hacerlo. Y un montón de cosas que vienen muy bien. El tema de los módulos, importar parte de los módulos con una sintaxis muy parecida a Python y demás. Bueno, ¿todo esto para cuándo? Debería para hoy, ¿no? Y estamos aquí de 300 y la madre y se supone que mañana tenemos que programar algo. O sea, no podemos empezar a pensar en, bueno, esto cuando esté ya si eso me pongo. Siempre pongo esto y el youth what the fuck porque es tal cual. O sea, en teoría la gente que está trabajando en la STML5 nos dice que para 2022, para 2022, tal y como está la prima de riesgo, no estamos hablando de la STML5, estamos hablando de Mad Max, ¿vale? O sea, estamos aquí dándonos con lo que quede de plástico y metal sobre la faz de la Tierra y demás, ¿vale? Entonces, 2022, pues es algo totalmente inabarcable hoy en día. Entonces, lo que estamos haciendo es utilizar muchos estados transitorios de los estándares, por eso todos los prefijos, por eso todos los jaleos que hay que hacer prima. Entonces, hasta entonces, ¿qué es eso que vamos a hacer? Polyfills, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es plantearnos que queremos programar en ASTML5, queremos programar en los nuevos estándares, y que todo lo que falte lo vamos a ir rellenando con pequeños fragmentos de código que van a simular o van a implementar lo que falte en los agentes usuarios que todavía no lo tengan, ¿vale? Esto es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es programar siete veces la misma aplicación, que es un infierno, ¿vale? Entonces, podéis hacer lo que queráis. Yo os recomiendo que os animéis a acostumbraros a programar de las nuevas formas y que las cosas que falten o la retrocompatibilidad la consigamos a través de Shims y Polyfills. Entonces, bueno, hay una lista enorme de Polyfills que podéis utilizar y, bueno, un montón de gente trabajando para definir todos estos estándares, sobre todo estas dos páginas son las más interesantes, lo que pasa es que son enormes. Entonces, hay veces que conviene pasarlas a otro formato y verlas offline. Hay un libro que está muy bien para introducir todo esto, con muchísimos ejemplos, Dive into ML5, se puede consultar en la web, en forma gratuita. Todas las ilustraciones están en el dominio público y viene bastante bien. Me da vergüenza contaros esto cuando realmente esto es una convención de desarrolladores que supongo que todo esto lo tenéis clarísimo, ¿vale? Luego, a HTML5 Rocks, pues siempre sacan cosas que molan. O sea, de vez en cuando conviene, cuando ya estás perdiendo la fe en HTML5, volver a HTML5 Rocks y ver qué cosas se han hecho. Y luego, bueno, tienen también no solamente fuegos artificiales, sino documentación que se puede leer para entender mejor cómo generar las cosas. En algunas páginas donde demos también, y poco más. Quedan 10 minutos, me parece, o un cuarto de hora, para que podamos hablar. No creo que haya tantas preguntas, porque como no he hecho demos, no ha fallado nada, ya he dicho que no venía a molar aquí hoy. Pues es difícil que tengamos dudas concretas, pero bueno, si queréis, las podéis hacer. Lo que sí igual estaría bien es, va a ser difícil que nos juntemos tanta gente que sepa o que tenga interés en estos temas por estos lares. Entonces, bueno, si alguien quiere dar su opinión, ¿hacia dónde va esto? Que, como lo veis, pues estaría genial que así fuera. Así que, el micrófono es vuestro. ¿Quién se anima?